Como vaticinaban las previsiones, el Teatro Cervantes se quedó pequeño para acoger a todo el público que quiso asistir al espectáculo que la Escuela Municipal de Danza organizó a beneficio de la asociación COCENFE-ASMICRIP. Alumnas del centro de todos los cursos, tanto de clásico como de español, se esforzaron por deleitar a los asistentes con diversos números preparados para tal fin y con los que quisieron colaborar en la causa de dicho acto, la renovación del depósito de sillas de ruedas que el colectivo tiene para aquellas personas que lo solicitan para algún tipo de discapacidad temporal. Tras el acto, los dirigentes del colectivo quisieron tener un reconocimiento con el ayuntamiento por haberles facilitado las instalaciones municipales y por haber colaborado en la organización del mismo. Reconocimiento que recogió Santiago Lucas Torres y por el cual felicitó al colectivo por su incansable labor. Gracias a esta forma de ser que tienen los cristalenses, cada día las asociaciones funcionan mejor, se hacen más cosas y se consiguen más cosas. Y Cogencia ArmicriP está trabajando muy fuerte y el pueblo de Campo de Cristana, como podemos ver, se está volcando con ello. Yo lo único que puedo hacer es felicitaros a mis padres, a los alumnos, alumnas, a mis madres, que habéis trabajado para que esto salga también. Y felicitar también a Ramón, a Ana Belén, que sigan trabajando en esto, que se va bastante bien y se lo doy a mi nueva abuela. Y al ayuntamiento de Campo de Cristana, por supuesto, aquí delante de nuestro alcalde. Y que muchas gracias por esta colaboración que hemos tenido. Una actividad para la cual si quieren seguir contribuyendo solo tienen que realizar sus aportaciones económicas en la sede de Cogencia ArmicriP, situada en la Casa de las Asociaciones.